Dios les bendiga a todos en esta hermosa hora, damos gracias al Señor por darnos el privilegio de estar conectados nuevamente y Dios bendiga a mi hermana Sara que ha hecho ya este nuevo enlace, verdad, para que podamos estar conectados en esta hora Dios bendiga también su vida por esa lectura que ha dado al capítulo de Daniel que vamos a ver hoy, el capítulo número 9 y Dios bendiga a mi hermana Miriam también por ese hermoso espacio de oración y estamos listos con la ayuda del Señor para compartir nuevamente su palabra esa palabra que en primer lugar es para mi vida y para cada uno de los que están conectados y como siempre, verdad, preparemos nuestros corazones, nuestras mentes para adentrarnos en lo que es el estudio de la palabra del Señor confiando en que el Espíritu Santo sea nuestra guía para que entendamos lo que el Señor nos quiera hablar a nuestra vida porque lo que el Señor quiere hacer con nosotros es grande y en esa misericordia nos ha traído el plan de salvación y es necesario que como hijos de Él entendamos las profecías para tiempos finales entendamos cosas que el Señor reveló a los profetas por su misericordia Él lo ha hecho y tenemos la palabra para nosotros comprender y no ser engañados, verdad, por muchas personas que andan andan ahí inspiradas por el enemigo diciendo cosas que no son damos gracias al Señor también porque en su misericordia nos ha permitido avanzar en el estudio de este hermoso libro el libro de Daniel y la semana anterior veíamos lo que era el capítulo 8 que hablaba de la visión del carnero y del macho cabrillo esperando en el Señor que nos haya quedado claro también en que consistía cada una de esas bestias y el día de ahora tiene dos temas el capítulo 9 de Daniel la primera parte habla de la oración de Daniel por su pueblo y la segunda parte habla de la profecía de las 70 semanas y vamos a ir siempre verso a verso con la ayuda del Señor leyéndolo y con la ayuda del Espíritu Santo interpretándolo y vemos que este capítulo 9 de Daniel está dedicado a la oración habla de las implicaciones y de la comprensión de la misma pues inicia con eso con la oración de Daniel por su pueblo y vemos aquí que pues no hay que parafrasear verdad que por la desobediencia de Israel muchos he escuchado por ahí que dicen que no se merecían esa tierra y que que por eso había llegado lo del exilio y tenemos que ser cuidadosos en esto porque Israel no solamente en aquel tiempo era desobediente sabemos que el pueblo del Señor Israel sigue en desobediencia aún en estos tiempos pero y si bien es cierto que esa desobediencia sigue en Israel y si el exilio fue consecuencia de eso pero a medida estudiemos este capítulo vamos a ver que la oración de Daniel tuvo un propósito y fue ese hecho de esos 70 años del exilio que llegaron a su fin Dios ya traía algo especial con el pueblo él ya tenía el propósito de mover al pueblo de Israel a su tierra de nuevo y por qué porque había un propósito y vamos a entender que había un propósito muy especial era el propósito mesiánico pues era para que naciera el Mesías para que naciera el Mesías y del mismo modo el Señor ha demostrado sus tiempos y su forma de trato con la humanidad en tiempo en el ayer y de esa misma manera los trae también para tiempos finales entonces vemos que en ese momento el propósito del Señor pues era mover al pueblo de Israel nuevamente a su tierra para que pudiera venir al tiempo de que naciera el Mesías todos conocemos cuál fue el propósito que el Mesías viniera a la tierra y del mismo modo en los últimos días Dios traerá su pueblo a la tierra y vemos que ya lo está haciendo el Señor ya lo está haciendo esto si nos adentramos en la historia y sobre esta situación comenzando en 1947 hubo una gran migración a esta tierra porque muchísimos judíos volvieron y siguen volviendo más al punto que más de la mitad de judíos en el mundo entonces vemos que esto se está cumpliendo hermano por eso le digo que tenemos que ser entendidos a la palabra los tiempos del Señor las evidencias nos dicen en qué época estamos que están cercanos estamos a esos días finales y y vemos en este en este sentido que estos judíos que están volviendo en todo el mundo están retomando a Israel eso es profético y de la misma manera que Dios trajo a su pueblo a su tierra para el nacimiento del Mesías el Señor hermanos traerá también de vuelta para la segunda venida del Mesías él los traerá de vuelta con esto debemos estar nosotros como emocionados ¿por qué? porque nosotros tenemos que entender que todos esos esos puntos de referencia todas esas evidencias bíblicas de esa profecía nos está diciendo en qué tiempo estamos y lo que viene entonces hermanos vemos que el Señor está haciendo lo que él ya tiene establecido que hará como evidencia profética de lo que el Señor está haciendo y por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que estar emocionados hermanos porque pronto los cielos se abrirán y veremos a quién al Mesías pero antes deben suceder sucesos proféticos y para eso tenemos lo que es la palabra comenzamos con el verso 1 del capítulo 9 dice en el año primero de Darío hijo de Azuero de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos sabemos que Darío llegó y él era de los Medos y tomó el poder y se extendió a lo que había sido el reino anterior o sea el reino de Babilonia y queda llamado los Caldeos ahí nos está dando una referencia de tiempo porque dice eso que en el año primero de Darío hijo de Azuero de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos avanzamos al verso 2 en el año primero de su reinado yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremía que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años vemos acá ya en el verso 2 cuando habla libros ahí se refiere a los libros de la Biblia a la Tenat a la Biblia Hebrea él estudiaba la Biblia sabiamente ¿cómo debemos estudiar nosotros la Biblia para encontrar los misterios bíblicos sabiamente? ¿qué es lo que tenemos que estudiar? es la palabra los libros que hay que sirven para el estudio de la Biblia solamente son auxiliares nunca son superiores a la palabra porque es estudiando la palabra con dedicación y con la sabiduría que el Señor da que podemos entender misterio bíblico entonces vemos aquí que Daniel estaba estudiando la palabra y él fue capaz de entender esa profecía de Dios que fue dada a Jeremías y entendió en sus 70 años Daniel entendió que estaba llegando a su fin y que su pueblo tenía que volver a la tierra de donde habían sido llevados ¿por qué? porque así como aquel exilio fue temporal y llegó a su fin así ese exilio romano que comenzó 2000 años atrás hermanos aproximadamente a su final no es que las promesas de Dios a Israel han sido reemplazadas a la iglesia no eso no es bíblico el establecimiento de Israel como nación en 1948 tuvo mucho significado y por lo tanto debemos ver que Dios le está poniendo fin a este exilio para la segunda venida del Mesías y el establecimiento del reino de Dios entonces vemos acá que Daniel había entendido eso y de la misma manera nosotros estudiando la palabra podemos entender eso que así como ese exilio tenía un tiempo tenía 70 años para finalizar había llegado a su fin también el exilio hermanos ese exilio romano que comenzó 2000 años atrás se aproxima a su fin se aproxima a su fin tenemos que ser entendidos en ese sentido porque el Señor cuando pacta y dice que algo va a suceder sucede porque el hombre o la mujer provoque que sea así no porque Dios mantiene sus pactos Dios mantiene lo que ya estableció y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego en ayuno silicio y ceniza vemos aquí que Daniel discernió en la época que estaba y que se estaba preparando Dios para mover a su pueblo a su tierra y por tanto si tenemos discernimiento en la profecía notaremos algo es que Dios se está moviendo de una manera poderosa en estos días debemos estar listos y adorando a Dios siempre si queremos escuchar su verdad y tener la unción de él para que para que seamos hallados fieles para difundir la verdad y esperarle a él fielmente haciendo justo lo que hacía Daniel él oraba por el pueblo judío dice aquí que él estaba buscando al Señor en oración y ruego y en ayuno de la misma manera nosotros tenemos que estar buscando el rostro del Señor para poder tener discernimiento de las profecías y vamos a poder ser entendidos de lo que está sucediendo en nuestros tiempos no es que nos vamos a preocupar por ser hallados fieles y justo el otro año la otra década no es hoy por hoy ¿por qué? porque todo lo que estamos viendo nos habla de que lo del Señor está a las puertas para cumplirse cosas se están dando en este tiempo y se seguirán dando como acontecimientos previos a todo lo que ha de venir vemos que aquí Daniel estaba orando al Todopoderoso no estaba buscando ayuda política no estaba consultando a divino no estaba orando ¿cómo es que usted y yo nos vamos a mantener en conexión con el Señor para estar listos a prevenido orando no confiando en ningún político no confiando en lo que tenemos no confiando en lo que podemos no confiando en lo que somos ni lo que hacemos no es buscando el rostro del Señor es buscando el rostro del Señor y Daniel está orando por su pueblo de la misma manera nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor para nuestra vida y también para todo el pueblo del Señor para todos los amigos que aún no han venido a él implorando misericordia del Señor verso 4 y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo ahora Señor Dios grande digno de ser temido que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos el pacto de Dios se mantiene se mantiene por quien por el humano no hermano no se mantiene por el humano se mantiene porque Dios es fiel se mantiene porque Dios es fiel y él es fiel en todo el sentido él se mantiene fiel para los que guardan sus mandamientos pero también se mantiene fiel para hacer justicia para su juicio sobre el desobediente recordemos que dijo Jesús si me amáis guardad mis mandamientos si me amáis guardad mis mandamientos y vemos que acá Daniel había entendido que Dios tenía un pacto y ese tiempo ya había llegado y él estaba orando por el pueblo de Israel para que pudiese volver a su tierra pero Daniel tenía claro que no era porque el pueblo fuera merecedor sino porque Dios mantiene sus pactos Dios mantiene su fidelidad Dios mantiene su palabra verso 5 hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas vemos que Daniel está haciendo en ese momento que está haciendo su oración está haciendo una confesión de pecados cuando obedecemos al Señor estamos aceptando su gracia se recuerdan un día de estos que hermano Noé estaba orando por el ministerio y le decía al Señor que iba a orar por él también y que hermano Noé nos estaba dando el ejemplo de cómo debemos orar por nosotros y cómo es que debemos orar por nosotros cuántas veces venimos solo pidiéndole al Señor cuántas veces también veníamos hasta reclamándole verdad yo hago esto yo soy esto y bla 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 por ahí cuando tenemos que venir al Señor pidiéndole misericordia reconociendo nuestra falta no demandando que nos debe dar él no tampoco diciéndole quiénes somos el Señor ya sabe quiénes somos qué hacemos quién quién no necesita que digamos qué hacemos y cómo somos es Dios porque él lo ve todo cómo tenemos que venir delante de él pidiendo misericordia porque somos unos necesitados de él y él está en la obligación de perdonarnos restaurarnos y salvarnos no no está en la obligación lo hace por gracia lo hace por misericordia entonces nosotros constantemente tenemos que venir al Señor aprendiendo de esta oración de Daniel pidiendo perdón por nuestra falta reconociendo nuestra falta delante del Señor y muchas veces no sólo por las nuestras sino por la humanidad que estaba Daniel orando por el pueblo de Israel no está orando sólo por él hay momentos que nuestra oración va a ser personal pero hay momentos que hay que orar por muchos puede ser por este ministerio puede ser por la familia puede ser por la iglesia puede ser por todo el pueblo de Dios como el Espíritu de conforme sea la necesidad y lo que el Espíritu nos haya revelado que es necesario hacer en ese momento porque Daniel estaba orando así porque ya había entendido los tiempos pero los había entendido por su cuenta no los había comprendido por la misericordia de Dios porque él estaba estudiando la palabra él estaba en oración él estaba en ayuno y recordemos que Daniel desde antes venimos viendo cómo Daniel se ha guardado para el Señor es alguien que ha encontrado gracia de parte del Señor tiene respaldo del Señor tiene sabiduría nosotros para ser entendidos tener gracia del Señor tener sabiduría y todo lo que necesitamos para caminar correctamente en esta tierra es haciendo la voluntad de Dios es buscando el rostro del Señor porque porque de la única manera que nosotros nos vamos a volver apegados a él vamos a entender qué quiere él para nosotros y vamos a entender también qué debemos sacar y qué debemos agregar a nuestra vida verso 6 no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra si aquí siervos se refiere a profetas y en nuestro esfuerzo por agradar a Dios dependemos de lo que dijeron quienes los profetas porque los profetas dijeron lo que el señor les reveló si usted se fija venimos a estudiar la palabra hay hombres también mujeres que el señor hizo cosas grandes con ellos lo que está aquí porque el señor se reveló a ellos no podemos decir que no tiene valor porque eso sería ignorancia de parte nuestra sería falta de sabiduría nuestra porque es a través de la palabra que el señor nos habla entonces nosotros en nuestro esfuerzo por agradar a Dios porque esa tiene que ser nuestra prioridad agradar a Dios tenemos que depender de lo que el señor reveló a los profetas y está en la palabra Daniel habla de los profetas el mesías no había venido entonces el mesías no había nacido toda la palabra es vida para nosotros toda la palabra es sustento toda la palabra es revelación porque es necesario que nosotros escudriñemos la palabra porque es necesario que nosotros estudiamos la profecía que está en la palabra porque la profecía renueva nos da esperanza y entendemos nuestros tiempos y el juicio que vendrá si no obedecemos y cuando decimos a todo el pueblo de la tierra se refiere que va más allá del pueblo de israel vemos aquí que daniel estorando por el pueblo israel pero seamos entendidos en ese sentido muchas cosas no se refiere precisamente sólo al pueblo israel jesucristo vino a salvar a la humanidad lo que viene en los juicios de dios es para toda la humanidad todos aquellos que no estén en el plan de salvación y las promesas es para todo aquel que cree en el todo aquel que ha sido redimido lavado con la sangre del cordero por eso escuchamos muchas veces que habla de tanto punto habla de cuatro puntos habla de infinitas cosas porque porque está hablando de la humanidad cuando el señor habla de promesas y habla de juicios está hablando de la humanidad no está hablando sólo del pueblo de israel verso 7 tuya es señor la justicia y nuestra la confusión de rostro como en el día de hoy lleva todo hombre de judá los moradores de jerusalén y todo israel los de cerca y los de lejos en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti vemos aquí que dios es justo y que es nuestro rostro el avergonzado porque no hay méritos no hay cambios en el pueblo pero por la gracia del señor él traerá al pueblo a su tierra de nuevo Daniel está hablando en su tiempo y en nuestro tiempo como es tampoco hay mérito muchas veces tampoco hay cambio en el pueblo que el señor está demandando el señor viene y por gracia trata con cada una de nuestras vidas para que para que seamos actos y dignos de formar parte de ese hermoso reinado verso 8 oh jehová nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes de nuestros príncipes y de nuestros padres porque contra ti pecamos allí reiteran nuevamente que dios es justo y que lo que él hace lo hace porque porque él mantiene su pacto porque él tiene misericordia verso 9 de jehová nuestro dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra él nos hemos revelado vemos aquí algo tan hermoso en este verso que nosotros somos culpables pero dios tiene misericordia en aquel tiempo el pueblo era culpable pero dios tuvo misericordia es que cuando decimos el dios dios es el mismo ayer hoy y por siempre no solamente hagamos referencia a los milagros sino a la misericordia pero también a la justicia dios así como su poder se mantiene desde ayer hasta estos tiempos y lo seguirá haciendo también la misericordia de dios pero también la justicia de él es igual por eso tenemos que tener claro que dios se mantiene fiel depende de nosotros cuál va a ser la respuesta de dios en esa fidelidad nuestra vida si nosotros estamos en obediencia su fidelidad es de las promesas que él tiene para nosotros pero si estamos en desobediencia su fidelidad es de cumplir el juicio contra la desobediencia del hombre y de la mujer verso 10 y no obedecimos a la voz de jehová nuestro dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas vemos que recalca el no obedecer a los profetas y vemos la relación que hay entre las instrucciones de dios la ley y la Torah y que no hemos obedecido porque hemos seguido lo que se nos reveló a través de quienes no hemos seguido lo que se ha revelado a través de los profetas entonces a través de la palabra es que entendemos los mandamientos del señor a través de la palabra es que el pueblo de israel en ese momento entendía los mandamientos de dios es a través de la palabra que usted y yo en nuestros tiempos vamos a entender los propósitos de dios el carácter de dios la voluntad de dios para nuestra vida porque si se fija ahí Daniel está reconociendo y no obedecimos a la voz de jehová nuestro dios la pregunta es para nosotros estamos obedeciendo la voz de dios estamos obedeciendo la voz de dios para andar en las leyes de él las leyes que él ha puesto delante de nosotros que nos estableció a través de la palabra cada uno de nosotros nos podemos contestar esa pregunta verso 11 todo israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de moisén siervo de dios porque contra él pecamos dios es fiel dios es fiel daniel acá no está diciendo que el ser humano ha cambiado pero si que dios es fiel de que dios si es fiel verso 12 y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra jerusalén vemos que dios ya había cumplido la palabra de venir este mal por no obedecer israel ya había sufrido como ningún otro pueblo el juicio de parte de dios las desobediencias traen consecuencias toda desobediencia trae consecuencias y aquí vemos a través de este verso de este versículo que muestra su fidelidad en que en traer la consecuencia de la desobediencia porque el señor aunque es grande en misericordia muchas cosas llegan a nuestra vida no porque sea la voluntad de dios sino porque no estamos en la voluntad de él hay que saber identificar las cosas que el señor permite porque quiere hacer algo pero también tenemos que aprender identificar aquellas que llegan por desobediencia verso 13 conforme está escrito en la ley de moisés todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de jehová nuestro dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad el problema no es que no se quiere caminar en la verdad y mostrar un cambio y una sola persona puede mostrar un cambio porque ese es el mayor problema que no se quiere caminar en la verdad y mostrar ese cambio y no solamente a nivel personal porque comenzamos por nuestra propia vida haciendo el cambio porque la salvación es individual pero podemos ver que a través de ese cambio se puede mostrar cambio también para otra vida para que vean lo que el señor hace en nuestra vida porque una vez discerniendo hermanos la verdad cambiamos y traemos los propósitos de dios a nuestra vida y también cambios a otra vida porque cuando venimos a hablar de cambios que han comenzado primeramente en nuestra vida el señor obra también cuando se le habla a otras almas pero si se le viene a hablar a las almas de un cambio que no ha surgido en nosotros primeramente como será posible que el Espíritu Santo respalde lo que estamos diciendo recordemos que nosotros servimos a un dios diligente que cumple todas las promesas y también cumple sus juicios al desobediente nosotros que a veces andamos que no somos tan diligentes decimos voy a hacer esto y lo otro y no lo terminamos haciendo pero el señor no el señor es diligente y cumple todo lo que le ha dicho dios no quiere que suframos pero por rebelde por no obedecer lo que dios quiere muchas veces se sufren las cosas que se sufren ahí tenemos que ser entendidos también a la luz de la palabra que es necesario que nos quiemos por la palabra por la voluntad del señor porque si nosotros nos guiamos por lo que piensa nuestra mente por lo que piensa otra persona y nos dice vienen consecuencias y no porque dios lo haya querido así sino porque no nos guiamos por la voluntad de dios entonces vemos acá hermanos con lo que estamos viendo que la oración que estamos viendo que hizo Daniel es una de oraciones más hermosas que hay en el antiguo testamento porque porque lleva a las personas a la redención y el primer tipo de redención es en el sentido físico o sea él estaba pidiendo y que del pueblo de Israel fuera llevado a su tierra pero la segundo tipo de redención habla del resultado de la redención o sea con la segunda venida del Mesías y Daniel entendió eso y Daniel entendió eso porque no hay nada más hermoso que orar delante de la presencia del Señor buscando el favor de Dios buscando un cambio personal y para todos los demás no venir y decir cuántas cosas está haciendo el amigo la amiga el hermano la hermana no sino pidiendo misericordia reconociendo el error reconociendo que somos necesitados de Dios para que el Señor venga y transforme nuestra vida y entremos en esa redención esa es la oración que debe haber de nuestra vida delante del Señor verso 14 por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos a su voz porque vino este mal por desobediencia por desobediencia y hemos dicho que Dios es diligente en lo justo y recompensa en lo bueno y castiga lo malo por desobediencia entonces vemos que Dios es diligente tenemos que ser sensibles a la voz de Dios a las escrituras para que la fidelidad de Dios venga con nosotros para recompensa por hacer lo que él quiere con nosotros 15 ahora pues señor nuestro que sacaste tu pueblo en la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy hemos pecado hemos hecho impiamente en todo momento se está reconociendo el mal proceder delante del señor verso 16 oh señor conforme a todos tus actos de justicia aparte ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén tu santo monte porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro vemos que se supone que Israel tenga un buen testimonio pero en vez de eso se ha vuelto en desgracia en oprobio pero Dios no ha olvidado a su pueblo somos testigos de eso Dios no ha olvidado a su pueblo y vemos que el castigo duró 70 años el número 7 que significa significa propósito para producir un cambio de santidad con el pueblo de Israel veamos esto con nosotros como iglesia como pueblo del señor estamos teniendo ese buen testimonio que el señor quiere estamos haciendo lo que él quiere pero no es para quedarnos y no no lo estamos haciendo así lo estamos haciendo gloria al señor sino para que nosotros vengamos entendamos que dependemos de dios para tener los cambios que él quiere en nuestra vida humillado siendo obediente escuchando la voz de dios escudriñando la palabra reconociendo nuestras iniquidades delante de él es que vamos a encontrar el favor de dios 17 ahora ahora pues dios nuestro oye la oración de tu ser y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del señor cuando daniel ora no busca otra oración sino la de referirse quién es él con la falla y él sabe que dios se va a mover en misericordia por quien es dios no por quien es israel al venir adelante la presencia del señor es que venir con sinceridad sabiendo que el encontrar el favor de dios no es porque se sea merecedor sino porque dios es grande en misericordia y él ve un corazón constrito y humillado que reconoce que depende de él eso agrada al señor en una oración entonces en todo momento tenemos que venir delante del señor con sinceridad 18 inclina oh dios mío tu oído y oído abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiamos en nuestra justicia sino en tus muchas misericordia no merecemos nada pero el pacto de dios se mantiene el pacto de dios se mantiene por quien es dios y él se lleva la gloria por lo que él hace dios mantiene su palabra dios mantiene sus promesas pero también mantiene todo lo que viene para tiempo final 19 oye señor o señor perdona presta oído señor y hazlo no tardes por amor de ti mismo dios mío porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo se trata de la palabra del pacto que dios ya hizo y por eso se impartirá esa misericordia del señor vemos que dios ve esa sinceridad de su oración y vemos que daniel esperó 70 años para esto él entendió que ya había llegado el tiempo del fin y que la misericordia del señor se iba a mover en ese momento por eso nosotros como iglesia tenemos que tener claro en qué tiempo estamos qué tiempo estamos y qué cosas se están dando en este tiempo para saber cómo orar sobre qué orar para qué orar y que el modelo de de esa oración sincera humilde delante del señor siempre debe estar para que veamos hacer el favor del señor hasta aquí llega lo que es la oración de daniel por su pueblo viene lo que es la profecía de las 70 semanas en el verso 20 y esta profecía que habla de estas 70 semanas es sobre israel sobre el pacto de dios de traerlos a su tierra con el fin de que las promesas de dios continúe pero estas promesas solo son con israel puede decir cualquiera no estas promesas son para con toda la humanidad repito la oportunidad de salvación es para todo para todo el que confesare con su boca para todo el que estén a voluntad del señor la salvación es accesible lo que el señor ha prometido por una eternidad no es solo para el pueblo de israel entonces vemos aquí que esta profecía que hablaba acá es sobre el pueblo de israel y el pacto que él tenía pero era con ese fin de las promesas de dios continuaran pero que esas promesas no solamente son para israel sino para toda la humanidad y vemos que en el verso 20 dice aún estaba hablando llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo israel y derramaba mi ruego delante de jehová mi dios por el monte santo de mi dios vemos que aquí daniel especifica lo que él estaba haciendo él estaba orando delante del señor él estaba confesando su pecado y el de su pueblo estaba rogando delante del creador dice porque por el monte santo de mi dios cuando dice monte santo se refiere al monte del templo o sea daniel tenía una carga porque porque ese templo fuera reconstruido y la adoración se restaurara ya nos vamos este adentrando un poco más a lo que vimos en referencia a apocalipsis porque en apocalipsis 20 habla de que vendrá un reino donde el mesías gobernar gobernará perdón en un periodo de mil años y que habrá un templo para celebrar la adoración pero ahorita en este sentido estamos hablando de la restauración del templo daniel está hablando de que o sea él sentía esa carga esa necesidad de que ese templo fuera restaurado porque porque era necesario que esto sucediera para que se diera el propósito mesiánico que era que jesucristo naciera acá en la tierra para el plan de salvación con la humanidad entonces pero en el caso de lo que habla aquí de apocalipsis 20 que habla de ese periodo del reino milenial vemos aquí que se está esperando que o sea hace algunos que 2500 años atrás se está esperando ese templo que sea reconstruido así como daniel estaba esperando que fuera reconstruido ese monte santo y sabemos que ese templo hermanos se va a reconstruir el templo en israel sabe que templo me estoy refiriendo el templo israel solo es cuestión de tiempo pero de que se va a reconstruir se va a reconstruir hay que aclarar un punto que la nueva jerusalén no va a haber un templo y y que el que desea con mucha ansia que ese templo sea restaurado es el anticristo estamos hablando del templo que es necesario que sea restaurado en israel entonces porque el anticristo porque ya estudiamos anteriormente que el viene de origen europeo pero que el busca llegar a donde a jerusalén el busca llegar hasta allá donde donde esté ese templo pero aquí también hay que aclarar que lo que le digo que en el nuevo jerusalén no va a haber un templo y el que desea con mucha ansia la restauración de este templo es el anticristo pero que ese templo no es el que estará en el reinado milenial que si bien es cierto la restauración del templo que habla daniel es para el propósito mesiánico en este sentido la restauración la restauración lo del reinado milenial de cristo no ese templo la restauración es para el gobierno del líder que ya sabemos que viene con la última manifestación de los imperios satánicos entonces en el templo que estaría el mesía donde gobernará estamos hablando de otro templo y sabemos que el mesía va a gobernar con vara de hierro y conforme a la verdad de dios entonces el reino milenial es basado en la torada de la palabra de dios pero porque en la nueva jerusalén no va haber un templo porque la nueva jerusalén es basada en el poder de la transformación del poder de dios entre su pueblo y podemos experimentar eso desde ahora lo podemos experimentar desde ahora a través de quien del espíritu santo es decir la justicia la gloria de dios y el carácter de dios sea nuestra manera de vivir esa experiencia nosotros la podemos tener desde ya no hasta que sea ese momento lo de la nueva jerusalén no desde ya porque eso la nueva jerusalén repito está basado en el poder de la transformación pero el reinado milenial de cristo está basado en la palabra de dios verso 21 aún estaba hablando en oración cuando el varón gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde cuando dice gabriel habla del ángel gabriel y sabemos ya a la luz de la palabra que daniel este tenía el hábito de orar tres veces al día y a eso nos está haciendo referencia ahí cuando dice que al momento de que a la hora del sacrificio de la tarde el 22 y me hizo entender y habló conmigo diciendo daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento vemos que la oración que estaba haciendo daniel hizo que tuvieron encuentro angelical porque estaba orando porque por las cosas de dios por la voluntad de dios él oraba en el espíritu que aprendemos de esto que nosotros al orar tenemos que estar orando conforme a la voluntad de dios tenemos que orar en el espíritu tenemos que orar guiados por lo que dios quiere no lo que nosotros queremos no lo que dios quiere porque es ahí donde hay encuentros angelicales es ahí donde surgen esas cosas sobrenaturales esas revelaciones la gracia que el señor otorga las revelaciones vienen a través de esa manera pues vemos que dios le dio visión a él y hasta para nuestros tiempos vemos que todo se hace conforme a la voluntad de dios 23 al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión dice que daniel es grandemente deseado porque es alguien agradable delante de dios para ser ministrado por el señor entonces hay que ser agradable delante del señor para que para recibir esa gracia de parte del rey para recibir lo que estamos necesitando de él en todo momento tenemos que ser agradables delante del señor y vemos que hay dispensaciones de tiempo eso ya lo vamos a ver en el verso 24 lo vamos a leer ahorita dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir el santo vemos que aquí está hablando de dispensaciones de tiempo para las profecías nos habla de cómo vendría el mesías su crucifixión que lo vamos a ver más adelante en otro verso y también menciona varios eventos esto para conocer la verdad o sea daniel entendió esto para poder entender esta profecía nosotros debemos hacer nuestra propia oración constante para saber cuál es la voluntad de dios para entender qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor un dato sobre las cantidades cuando habla de semana no se refiere a una semana de siete días como las que nosotros conocemos no semana se refiere cuando el daniel está hablando de semana si se fija y dice no dice semana dice setenta semanas está en plural entonces se refiere cuando habla de una semana se refiere a siete años qué quiere decir esto que aquí nos está hablando de setenta periodos de siete años y si nos tomamos ahí ya lápiz somos buenos ahí matemática y si no pues la calculadora si multiplicamos esos siete periodos de siete años por setenta por siete o sumamos setenta veces siete da cuatrocientos noventa años entonces según los estudios de eruditos han descubierto en el caso de lo del mesías que decimos usted ve que las fechas dicen antes de cristo después de cristo y como que se sobre entiende que en el año que jesús nació el año cero pero según los estudios de eruditos sobre todos estos acontecimientos es que en el año dos antes de cristo este murió herodes entonces si herodes murió en el año dos antes de cristo que pasa aquí bueno el mesías ya había nacido entonces tenemos que el mesías no nació en el año cero sino que quizás nació como en el cuarto quinto o sexto año que no vemos que no es un margen tan exorbitante de tiempo pero aquí quiero llegar con esto que no podemos ser tan tan exigentes con una fecha ni tan preciso pero que se estima en ese tiempo entonces vemos ahí que por esa fecha por esos años es que posiblemente nació el mesías y vemos aquí que no hay una certeza verdad entonces sabemos que él va a regresar también pero que los tiempos han sido manifestados dice que no sabemos ni el día ni la hora pero las señales nos dan la certeza de en qué tiempo estamos entonces vemos acá que no podemos dar una fecha exacta porque también existen correcciones en muchos calendarios pero eso en los calendarios usted sabe que en el tiempo de Dios no hay margen de error en el tiempo de Dios no hay margen de error verso 24 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión ya hemos mencionado sobre esto y si vemos ahí en la parte final de ese verso 24 que habíamos leído que dice para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos vemos que cuando habla de que está hablando de sellar es que tiene cumplimiento se va a dar entonces esta profecía vemos que afecta al pueblo judío la transgresión el pecado serán puestos en prisión o sea llegan al fin a eso se refiere cuando dice que es sellada y justicia describe el reino de Dios verdad sellar es que se convertirá en una verdad en la inauguración del reino milenial todo lo del enemigo llegará a su fin porque será vencido recuerdan que leímos que decía que no por poder humano entendemos ahí que se refiere que será vencido por el rey de reyes y señor de señores 25 sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar edificar a jerusalén hasta el mesías príncipe habrá siete semanas y 72 semanas vamos a detener aquí dice que habrán siete semanas y 62 semanas ya dijimos que cuando dice una semana se refiere a siete años si multiplicamos siete por siete nos da 49 y si multiplicamos 62 por siete nos da 434 entonces pero si sumamos siete más 62 nos salen 69 y si sumamos los resultados de siete por siete y de 62 por siete nos suman 483 años más allá de la suma que nos da algunos debaten que es que hubo algo específico entre esos tiempos pero podemos entender que cuando hace referencia este siete está hablando de santidad y es que el mesía eso causa santidad entonces por eso es que está dividido entre estos espacios así de siete que dice siete semanas y de 62 semanas entonces vemos ahí que eso podemos entender el sentido de estar separado y luego dice se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos este si buscamos ahí un poco sobre la área geográfica historia jerusalén hay uno uno foso alrededor del muro y haría también este donde dice la plaza y el muro en tiempos angustiosos y dice que se volverá a edificar podemos hacer énfasis a eso también verso 26 y después de las 62 semanas se quitará la vida al mesías más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario a su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará la devastación vemos aquí no sabemos exactamente en qué año fue crucificado Jesús por lo que hemos mencionado antes sobre su año de nacimiento pero tengamos en cuenta que que si el edicto del que hablaba Daniel tuvo los estuvo en los tiempos de nemias y edra más los 483 años estaríamos con el tiempo aproximado pero como no tenemos la fecha del edicto porque esto fue en tiempos de nemias y edra está este edicto entonces pero lo que si sabemos es que dicen el calendario 14 de niza pero no sabemos el año hablo de la crucifixión de jesucristo entonces pero si se da cuenta solo tenemos estimaciones no tenemos nada exactamente por lo mismo porque no tenemos lo que es el año pero si que su muerte hace que haya un pacto para la expiación de los pecados eso es lo importante que no nos frustremos tanto en que si sabemos la fecha no sabemos la fecha no sino lo que hubo con ese pacto lo que hubo con que jesucristo viniera a la tierra a salvar la humanidad que a través de ese sacrificio nosotros tenemos acceso al plan de salvación 27 y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador aquí se está refiriendo al anticristo él va a confirmar con mucho y ya habla de esa semana final y cuánto dijimos que era una semana siete años cuánto dura el periodo de tribulación tres años perdón siete años de tribulación tres años y medio y de gran tribulación otros tres años y medio sume usted suman siete aquí vamos con todo esto que este nosotros como tal en nuestros tiempos tenemos que estar orando constantemente siempre repito por nuestra vida por todo lo que es necesario que vengan al plan de salvación con sencillez reconociendo nuestras faltas delante del señor guiándonos por el espíritu santo para orar cómo orar y para qué orar y a la misma vez que una vez estando en la voluntad del señor guiado por el espíritu santo su sabiduría escudriñar la palabra para entender la palabra porque el tiempo del fin se acerca el tiempo del fin se acerca así como llegó el tiempo de que israel volviera a la tierra a su tierra de origen y la restauración de ese templo nació el mesía de la misma manera el señor ya comenzado con eso que ocurrió en israel en 1947 usted sabe que fue conocida como nación eso es un calendario para nosotros esa es una fecha importante para nosotros porque porque haya comenzado el señor a mover el pueblo nuevamente el pueblo judío a su tierra entonces que nos dice eso que estamos en tiempos finales hermanos estamos en tiempos finales ya estudiamos lo de los imperios y sabemos también que la restauración del templo es parte de esas profecías que el anticristo su propósito es llegar ahí pero que si bien es cierto va a gobernar en esas últimas semanas que hablamos de esos últimos siete años pero que usted y yo tenemos la promesa de no estar en ese tiempo don que tenemos la promesa de formar parte de ese reino milenial donde cristo estará juntamente con la iglesia y que nosotros en él somos más que vencedores porque todas las cosas que se están dando y las que vienen son parte del cumplimiento de esta profecía con el fin de que llegue ese momento como iglesia no nos debe perturbar nos debe llenar de gozo de alegría porque se acerca nuestra redención se acerca a ese momento que cristo ha prometido ya se llamarnos a través de la de ese paso entre la muerte a la presencia del señor o también a través del rapto de la iglesia entonces nosotros tenemos que estar alertas a prevenidos todo el tiempo porque no sabemos el día ni la hora pero cuente usted por fecha nos vamos cuente usted lo que le digo con el pueblo de israel en ese año de 1947 y y hasta la palabra dice verdad este habla también de que no pasará esta generación eso creo que está en salmo ahí lo puede buscar usted que habla de las generaciones verdad cuánto vive una generación en los años más robustos es asunto de indagar más la palabra y el espíritu santo revele lo que lo que necesitamos saber de que viene lo que está en la palabra viene y que la fidelidad de dios esté con nosotros para las promesas no para su juicio gracias al señor por este tiempo que nos ha permitido ver el capítulo 9 y con ayuda del señor la otra semana si dios permite estaríamos viendo lo que es la visión de daniel junto al río que es el capítulo 10 así que damos gracias al señor por lo que hemos podido estudiar en esta hora chau chau ¡Gracias!